Señoras, vuelve, lo piden, yo lo traigo, Nathanael, en el canal, ello, guarapón, mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadoma, el valenciano, como me ha salido ese, al canal, yo soy Lavadoma, el valenciano, como estáis, precioso, precioso, es Nathanael Cano, con el toro encartado, vídeo oficial, encartado, hostia, ay, que perrito más mono, chicos. ¿Es normal, es normal tomarse unos tequilitas así en mitad del concierto ahí en México? Pregunto, pregunto. Hostia, que guay ha empezado la canción, eh, me mola mucho, eh, me mola mucho, es más un lyric video también, ¿no? Entiendo, es más un lyric video, chicos. Hace cuatro meses salió. Ojo, eh. Tío, un vivo de estos, de Nathanael, así, tío, con corridos y tal, eso tiene que ser una locura, bro, en plan, con el tequila y encima tal, la peña gozándosela, chillando, saltando, bailando, eso tiene que estar bien chido, en verdad, bien chingón, ojo, el slang mexicano ya me va saliendo. ¿Qué es encartado, chat? ¿Qué es encartado? ¿Alguien me puede ayudar con el qué es, qué es toro encartado? Vamos a buscarlo. ¿Qué es ser toro encartado? Toro encartado. Toro encartado. ¿Qué es? ¿Significado de toro encartado? Verdaderamente ni idea. ¿Qué es ser toro encartado? Personaje incerebrantable, despiadado y seguro de sus propias habilidades. 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 Vale, 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 vale. Ojo, Nathanael, eh, Leo. Gis, 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 gis. Es que en las torres gemelas se murió mi abuela, que eran importantes. Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes. Hostia. Está guapo el tema, está muy guapo el tema, me mola mucho. El flow de Nathanael. Últimamente las canciones que está sacando sí que son más paraditas que al principio, yo creo. Yo creo que son un chin más paraditas en el sentido de más sad. No es que sean paraditas musicalmente, sino que son más sad. Me explico, tiene un toquecito más sad, más tranquilón, te lo hice más tranquilón. Y respecto al principio que veníamos racionando, hay una variación. Me gusta el cambio. Me gusta, me gusta mucho. Denota personalidad, chau. Ojo, eh. Ojo, eh. Ya con esta me despido, chicos, eh. Muy guay, muy guay. Sí, señor. Hostia. Ah, porque era de Ariel Camacho, ¿no? La canción original, entiendo, ¿no? Todo el mundo ya en los comentarios, que no se han esperado la gente a la reacción. Efectivamente, era una canción original de Ariel Camacho. Entonces, la gente que ya habéis comentado en YouTube y no os habéis esperado a que acabase y me diese cuenta, estáis ahora, hostia. Se ha dado cuenta escrito para todo el mundo en los comentarios. Es que es de Ariel Camacho, tal. O sea que... Reaccionaremos a la original, si queréis. Si queréis, reaccionaremos a la original, cracks. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate tremendo like y suscríbete para apoyar el canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. Que baila la vida con música es lo más bonito que tenemos. Les quiero. Chao.